Elecciones 2018 Cobertura Especial Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia, llamó a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión a defender las libertades para evitar el totalitarismo. Durante las 59 semanas de la CIR, señaló que a lo largo de la historia, México ha pagado un alto precio por la libertad de creencia, de pensamiento, de crítica, de prensa y de opinión, situación que no puede ser aceptada. El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, en una reunión con dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial celebrada en la Ciudad de México, defendió a los empresarios de las acusaciones del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Planteó sus propuestas de los impuestos, así como la de desaparecer el salario mínimo y que se pague a los trabajadores según sus capacidades y habilidades, partiendo de una base de 335 pesos diarios para que tengan una mejor condición de vida. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, lanzó una plataforma para recibir propuestas sobre el futuro de México. En su cuenta de Twitter, colocó un video titulado Laboratorio México Potencia, de una duración de un minuto y 11 segundos, en el cual señala que hay millones de ideas que podrían hacer de México una potencia y que no están siendo escuchadas. Agregó que en el Laboratorio México Potencia, otras personas tendrán la oportunidad de leer, votar y comentar la propuesta a través de la página mid18.com-laboratorio. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Naya, propuso replantear los modelos educativos y que las universidades tengan presupuestos multianuales para plantear su desarrollo a 10 o 15 años sin incertidumbres por cambios de gobierno o designación de presupuestos. En la 25ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, dijo que se requiere construir de manera conjunta un presupuesto dentro de las posibilidades reales para que estas instancias proyecten su crecimiento, modernización y mejora continua en los años por venir. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Daremos Historia, insistió en otorgar apoyos a la sociedad, principalmente jóvenes y adultos mayores, durante su acto de campaña por el Estado de Yucatán. Señaló que a los jóvenes se les debe impulsar con empleo y trabajo, por lo que aseguró que no habrá alumnos rechazados en las escuelas media superior y superior, se buscará que todos tengan un lugar. Notimates